Hay que esperar en Dios, dile a tu vecino, espera en Dios Sí, dile, sí, espera en él A ver, ¿y dónde están las mujeres? No importa, tan grande es mi problema ¡Fuerte! Dios es más grande, más grande No importa que oscura sea la noche ¡Fuerte! Tu luz siempre, siempre brilla Por más grande sea tu gloria ¡Recláralo fuerte! Y Dios siempre triunfará ¡Y en medio! Y en medio de la oscuridad ¡Fuerte! Tu luz, tu luz siempre brillará ¡Vamos! En la mano de quien tiene el poder ¡Fuerte! Todo problema yo pondré ¡Decláralo! Y en medio de la oscuridad Y en medio de la oscuridad ¡Fuerte! Su luz, tu luz siempre brillará Yo brillaré ¡Fuerte! ¡Decláralo, iglesia! Con tu luz, mi victoria Eres tú ¡Vamos, dilo! ¡Brillaré! ¡Sí, señor! Con tu luz, mi victoria Eres tú A ver, ¿y dónde están los hijos de Dios? El que creen Todo les será posible No hay nada imposible para Dios ¡Díselo! No hay nada imposible para ti No hay nada imposible para ti No hay nada imposible para ti Entonces celebra la victoria a vos No hay nada imposible para ti No hay nada imposible para ti ¡Sí, señor! No hay nada imposible para ti No hay nada imposible para ti ¡Aleluya! Dile a tu vecino ¿Sabías que para Dios no hay nada imposible? No hay nada imposible Dile, dile a tu vecino ¿Sabías que para Dios no hay nada imposible?